En los proyectos de desarrollo desde hace ya bastante tiempo se ha estado incorporando este enfoque de género, que tiene diversas miradas y diversos componentes, pero son muy pocas las herramientas con las que se cuenta o como paquetes de herramientas con los que se cuenta o que se han desarrollado para poder medir qué tan efectivos o qué tanto impacto generan al final de cuentas este enfoque de género en los proyectos de desarrollo productivo y económico. La idea es medir un poco a partir del enfoque de género incorporado al proyecto, cómo ha mejorado el tema de su conocimiento y manejo y acceso y control de herramientas y tecnologías que mejoran la producción, cómo también ha afectado en el tema de estereotipos y roles de género y finalmente vemos un componente económico respecto a la mejora de sus ingresos también, porque la idea de que generen los proyectos productivos contribuyan a mejorar los ingresos económicos. Cuando vemos el tema de género se ve que las mujeres se ven muchas veces afectadas por estas cosas de forma positiva, porque incrementa su autonomía o al menos eso se espera. Incrementa su autonomía, su poder de toma de decisiones sobre los recursos, ya sean productivos, reproductivos, políticos, etc. Entonces la idea de poder medir eso es poder medir eso también, si realmente está sucediendo o no. Creo que ha sido una de las experiencias más ricas en lo que vamos trabajando el proyecto, poder probar las herramientas en campo con la gente misma que está siendo beneficiada por un proyecto productivo, con las mujeres especialmente y nos da grandes luces para poder precisamente ajustar, evaluar, modificar algunas cosas para poder tener finalmente un producto, una caja de herramientas que realmente se adecue a las necesidades de quienes vayan a aplicar, pero también a que vayan a levantar la información correcta de las personas que están recibiendo estos proyectos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!